Bueno, tenga mucho cuidado con lo que le pueden estar ofreciendo a través de las redes sociales, porque personas inescrupulosas buscan hacer negocio con la pandemia de COVID-19 y están ofreciendo pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Estas pruebas no cuentan con los registros de ingreso y mucho menos con los registros de salubridad. Este hallazgo se hizo en la ciudad de Manizales, en donde un camión de encomiendas transportaba cajas de cartón, las cuales en su interior tenían decenas de pruebas para detectar coronavirus, las cuales no cuentan con ningún registro de salubridad. Estas pruebas son fabricadas en la China y fueron transportadas ilegalmente desde Ecuador por la frontera sur. Así que si a usted o alguno de sus familiares le ofrecen alguna de estas pruebas, tenga mucho cuidado y desconfíe de ellas, ya que son los centros médicos los únicos autorizados para hacer manejos de las pruebas de COVID-19. Invitamos a todos los ciudadanos a que ante una situación de salud se haga directamente en las autoridades competentes de cada uno de los municipios.